... Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 ZN de la TDA y seguimos con más datos, más información. Sí, seguimos con información porque ahora nos vamos a trabajar para hacer una entrevista vía Zoom con María José Sortiz. Ella es productora, gestora, coordinadora y organizadora del Festival Animal Andino. Festival de música de exponentes culturales, de artistas, de diseñadores, de la nueva era denominada, que son de músicas alternativas, de música diferente a la que no estamos acostumbrados pero que hay una gran exposición a nivel provincial. Así que le damos la bienvenida a María José. Buenas tardes, María José González, Raúl Farrán, te saludan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola María José, un gusto. Gracias por la invitación. Hola, igualmente. Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Contanos un poco más en detalle qué es Animal Andino, este Festival Animal Andino. Animal Andino es un festival que es una muestra de la actividad cultural en San Juan, de la nueva generación, como decías vos, cultura urbana, hay K-pop, hay un montón de expresiones culturales, sobre todo de jóvenes, que se están dando en la provincia y que, bueno, la idea es que tengan un espacio para expresarse y para mostrar los trabajos que están haciendo, sus producciones en un contexto profesional, ¿no? Desde el festival y con muchas bandas que, de Cabezonia, ella, hay un montón de bandas de San Juan, también de música. Sí. Música, danza, artes rituales, bueno, de todo un poco. Exactamente. No se queda solamente en música, sino que se va a diferentes también ramas culturales. Sí, y sobre todo en lo que es el conversatorio, que va a ser mañana por el canal de YouTube, que están todos invitados a las 20 horas, se hace hincapié en el trabajo de la gestión cultural y de cuáles son los nuevos horizontes que se nos vienen y que tenemos que estar avizorando y trabajando para estar en contexto, decimos post-pandemia, pero seguimos en pandemia y no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, la idea es que tengamos herramientas nuevas, que nos capacitemos, que estemos como preparados para una nueva etapa que se nos viene y ver también San Juan en qué posición está dentro de la escena latinoamericana. Bien. Esa mesa va a estar formada por Diego Franco de Chile, Jumbe Rojas de Buenos Aires, que es venezolano él, Pequi Torres, que es la coordinadora, la encargada de industrias culturales de la provincia, del Ministerio de Turismo y Cultura. Sí. Alba Sánchez, que representa a la OMA, que es una organización de músicos autoconvocados. Y tenemos a Eric Davies, que es el organizador del festival La Nueva Generación de Córdoba. O sea, va a ser una mesa muy interesante para un conversatorio para que estén en contacto con la... Esto es mañana. La tendencia. Mañana a las 20 horas por el canal de Tutu. Bien. Lo buscan como Animal Andino Festival, el canal de Tutu, y ahí van a estar. Bien. María José, ¿y cómo nació o de quién nació la idea de aglutinar en un solo espectáculo todas estas nuevas expresiones culturales y musicales? El festival nació de una productora y un movimiento que se llama Estudios Sí, que son un montón de jóvenes que están trabajando en nuevas tecnologías asociadas con el arte, especialmente, que es como un colectivo de artistas, pero en donde la tecnología todavía tiene que ver. Claro. Entonces, este año, al atravesar esto de la pandemia, trabajamos con una mesa, con la Confederación de Asociaciones de Músicos de San Juan y con el apoyo también de la multisectorial, porque después del Acuerdo San Juan se armaron como distintas organizaciones y la idea era fortalecer las organizaciones que hay de base, los colectivos que están en formación de... Colectivos que se están formando, colectivos que empezaron empezaron hace un año, dos años o este año, que tengan como un trabajo hacia formalizar su estatuto, armar su... Y la reglamentación. Claro, como para estar más formales, digamos, dentro de toda la escena. Pero igual, el colectivo existe, es un movimiento que viene hace ya 10 años, en realidad, que era de la Casa Indie, o sea, es un movimiento que viene a cerrar. Bien. Y este festival... Ahora es como que lo hacemos en el teatro municipal, porque nos dieron al espacio y, bueno, la transmisión va a ser el 26, 27 de diciembre, también por el canal de YouTube. Bien. Este festival, el año pasado, se realizó, creo, por primera vez, fue de forma presencial. Esta vez lo van a hacer de forma online, a través de streaming. Claro, claro. Sí, sí. Y con una producción de visuales muy linda, va a estar buenísimo. Los artistas que van a participar son los que, ni más ni menos, vemos en las plazas públicas, los del rap, los del skyter, los que están en el Plaza La Prida, en el Parque de Rivaravia, todo eso se han aglutinado en un colectivo, como usted lo explicaba. Sí, y aparte bandas que están establecidas también. O sea, la idea es mezclar el arte urbano, el pop, hay otras ramas del pop, como el K-pop, que es danza, en este caso. Y, bueno, la combinación de todas estas tendencias, que quizá no tienen tanto espacio en San Juan para ser difundidas, que de la calle pasen al escenario también. Y, bueno, estamos trabajando con esto y estamos recontentos. Y estamos hablando de qué número de artistas, qué cantidad de artistas. Y las bandas son como 15, 16, no recuerdo bien ahora la programación, son muchas bandas. Sí, es todo el día, tanto el 26 y el 27, todo el día. Sí, 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 es bien largo la grilla, la pueden encontrar en la página de Facebook y en el Instagram, Animal Andino Festival, y ahí está toda la programación. ¿Y dónde se va a hacer el streaming? O sea, no pido la dirección, digo, el lugar físico, ¿dónde van a actuar? En el Teatro Municipal, Teatro Municipal. Y cómo es montar un espectáculo, bueno, que ustedes, como decimos, ya lo hicieron de forma presencial, pero ahora un cambio totalmente diferente, que sea de forma streaming, pero para mantener el alma del festival. Es complejo, porque el artista siempre necesita del fútbol, como para trabajar, pero tiene sus cosas, porque como también eran muchos artistas, entonces también se maneja esa energía y esa sinergia que te da el poder estar entre los músicos, los iluminadores, los técnicos, los sonidistas. Entonces no es que estamos solos, sino que hay todo un equipo de producción, que eso también es muy valorable, porque eso da pauta que en la provincia se puede producir. Sí. Y con los recursos de la provincia, porque están las escuelas, hay gente que está formándose también en la escuela de cine, en la escuela de música, hay un montón de capacitaciones, han habido un montón de subsidios, la provincia ha dado el apoyo para eso. ¿Tienen el apoyo provincial, entonces? Sí, 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 municipal de los dos. Bien. De hecho, Pequi Torres, que va a estar mañana en la mesa de... en el conversatorio, es la directora de industrias culturales de la provincia, que son las que dan los subsidios para que los gestores y los músicos hagan sus proyectos. Bien. Aparte de todas las ramas del arte, ¿no? Pero especialmente ahora con la música... Sí. Bueno, estamos trabajando. Y los artistas son todos provinciales, los que se van a presentar. Sí, son todos de la provincia. Aparte por esto de la falta de movilidad, que no se puede trasladar, todos son artistas provinciales. Excepto en el conversatorio, no, el conversatorio va a ser... Nombranos algunos de los artistas que van a estar en este festival. A ver, te digo. Bien, dale. Porque son un montón. Claro, sí, los más representantes se destacan. Sí, o lo que te acuerdes. Claro. No, está Cabezonia, que va a estar presentando su material. Ella, Martina Flores. Está Lix, Cima, que trabajan, hacen todo lo que es trap. Sí. Hacen urbano. A ver, dame un segundo. Ya te digo. Bien. Así, no. Bueno, estamos hablando con María José Justiz, que está explicándonos sobre la organización del Festival Animal Andino, este festival que se va a llevar a cabo el 26 y 27 de diciembre. Sí, María José. Sí, ella, Géminis, que es una DJ, solo Juan, Zidma, Martina Flores, Kat Funk, Langus, Cabezonia, Fritschalo, Gigante Azul, Lix, Tituca, Bae, DeLorean, Santi Diez, Echega, Paloma, Curcumina, Facu Villegas, Matius, Bipso, y bueno, ahí sigue la lista, Triqueta, Lulucy, y aparte la exhibición de Freestyle, y la copia de K-Pop. Bien. Y otro disco también. Claro, y lo que no tiene que ver con la música específicamente, ¿qué más va a haber? Espectáculo de tatuajes, de pinturas. No, ahí, no, en principio es música, y también esto del conversatorio, lo que pasa es que el animal andino es un movimiento, o sea, ahora es como la parte que se hace en el teatro, y esto va a seguir durante el año, entonces van a haber otras instancias donde se van a trabajar otras disciplinas también, bien, así que cualquier update va a estar en la página, ahí van a estar informados por la página de Facebook y de Instagram. Claro, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el año pasado. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que el tema de la cuestión presencial y la circulación de gente todavía no lo tenemos. Sí, sí, no, obviamente. Yo creo que una de las cuestiones estas del cambio de paradigma, como están diciendo, es crear situaciones nuevas y no estar comparando también con lo que fue antes, la presencialidad y esta cosa de... es como que se están creando nuevas experiencias. Claro, pero en esto de lo musical me parece que va a costar mucho mentalizar al artista el hecho de no contar con el público, porque el mismo artista reclama la presencia del público, ¿no? La virtualidad me parece que es algo muy nuevo. La pregunta iba apuntada a lo siguiente, este tipo de expresiones de distintos expresiones musicales, valga la redundancia, ¿tiene nacimiento acá en San Juan o es tomado de algún otro espectáculo? Porque nosotros vemos lo que es el festival de Cosquín, por ejemplo, en folclore, lo que es el Cosquín Rock, en el rock nacional, o sea, expresiones musicales, pero de un mismo estilo musical. Digo, este multiestilos que se va a dar aquí en este animal andino, ¿tiene nacimiento propiamente acá en San Juan o es idea tomada de otro lugar? No, el tema de mezclar diferentes expresiones es algo que en muchos lugares del mundo se hace bastante seguido. De hecho, yo también trabajo con un proyecto de la universidad que era circuitos musicales, que la primera y la segunda etapa terminó ahora y nosotros mezclamos géneros y públicos. Cosa que fue bastante complejo que lo aceptara el público también y que lo aceptaran los artistas. Y nosotros queríamos que sea una muestra general de lo que había. En este caso, esto también se está buscando que haya una muestra de lo que pasa en San Juan con estas nuevas vertientes de expresiones artísticas, o sea, estas formas de expresar. La parte urbana es algo que no está muy asociado a San Juan y es algo que está pasando. Hay producción, hay temas nuevos, se sacan discos, hay videoclips, pueden entrar a la página del ICTE Martina, ahí todos tienen su material audiovisual que está buenísimo, que es de primera línea, o sea, no tiene nada que enviar a producciones de afuera de la provincia, pero no están consideradas quizá mucho por el público porque no las conocen. Claro. O sea, no porque no estén buenas, sino simplemente porque no están accesibles. Entonces, los festivales en general lo que buscan es ser muestreo de cosas. Claro. Si vos vas a ver a un artista, a un recital, vas a ver a ese artista en esa presentación con ese repertorio. En cambio, en un festival, vos cuando entras a un festival vas dispuesto a que te sorprendan. Claro. Está bien. Sí, sí, sí. A tener un muestreo de cosas y en general se pone algún artista que llame más la atención y otros que están comenzando. Eso lo vas a ver en cualquier programación de cualquier festival. Bien. Entonces, tenés, esta es la idea también. O sea, hay gente que es más experimentada, como Martina Flores, que tiene ya una carrera, que ha estado en otros escenarios fuera de la provincia. Cabezonia, que también están trabajando ya hace rato. Son gente que lleva más de 10 años de carrera. Son jóvenes, pero tienen mucha experiencia. Y, bueno, Johnny con Jonathan Torres, con todo su equipo, son los que, bueno, le dieron marcha a este festival el año pasado. Pero ellos también vienen con 10 años de experiencia y son jóvenes, son en promedio 30 años. Claro. Entonces, son artistas y productores que vienen trabajando los 15, 16, 17 años. ¿Qué es lo que está pasando con los chicos del trap? Por ejemplo, hay súper buenos compositores con 18 años. Entonces, ¿cómo le das lugar a las nuevas expresiones si no estás soportada por otro tipo de gente? Es muy difícil. Entonces, esa es la idea del festival. Bien. Que tengan un espacio y que puedan ser visto por más gente y está abierto a todo público. Probablemente haya un link para que puedan colaborar, pero la entrada es libre y gratuita. Lo van a poder ver de cualquier dispositivo, móvil, computadora, donde enganchen el YouTube, se pueden conectar y van a tener acceso a todo el festival y todos los contenidos. Bien. Entonces, invítalos y recordá, 26 y 27 de diciembre. Sí. 26 y 27 de diciembre por el canal de YouTube. Y mañana, 17, va a estar el conversatorio, esta charla que está con estos super productores que van a estar acompañándonos, contándonos qué están por hacer ellos para esta nueva etapa que se viene, que ya la tenemos en puerta, y cuáles son las expectativas, y la provincia cómo se prepara para todo esto, y cuáles son las nuevas tendencias que se van a estar abordando desde la producción. Van a haber otros conversatorios. Pero bueno, con esto empezamos. Va a haber unos cursos de DJ, de programación, de todo muy interrelacionado con la tecnología en enero también, desde el mismo festival, porque se va a ir extendiendo durante el año. Pero también pueden visitar la página de estudio, sí, que tiene la información, pero si no, Animal Andino Festival, en Facebook y en Instagram, tienen toda la data. Perfecto. Muchas gracias, entonces, María José, y esperemos que sea con todo éxito este festival en streaming de Animal Andino. Muchas gracias. Éxito. Gracias por la invitación. Gracias. Muy bien. Bueno, qué interesante realmente, ¿eh? Sí, 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 porque también hay que darle espacio a estos artistas que, como bien decía ella, quizás tienen mucha producción, un gran trabajo, que tienen también justamente muchos seguidores, pero por ahí muchos no los conocen, y los festivales son importantes para mostrar. Pero además uno los ve en las plazas. Son públicos, la presencia de ellos son públicos, generan mucho espectáculo, generan mucha atracción en cuanto a los jóvenes, al público. Yo he visto un domingo a la tarde, por ejemplo, no ahora, en época de cuarentena, pero antes de la cuarentena, un domingo a la tarde en el parque de Rivadavia, era impresionante la cantidad de gente que estaba...